Pero, pero no puedo resistir ¿Diga? Va un poco retrasada, espérale en el coche Ok Bueno, lo que más recuerdo de RBD obviamente son los conciertos que era increíble, era una energía impresionante que éramos, bueno, seis personalidades muy diferentes entonces eso es como lo recuerdo con todo el cariño Por otro lado, la mejor parte de ser solista es de que realmente puedo ser puedo decir lo que yo siento, lo que yo pienso estoy escribiendo mi música, mis canciones entonces eso es algo que estoy disfrutando muchísimo el realmente, pues ya no ser parte de un concepto sino realmente ser yo y eso es algo muy satisfactorio porque me están recibiendo bien Bueno, a toda la gente de tuconcierto.net les mando un beso y los voy a dejar con mi video inevitable para que lo disfruten ¿Diga? Va un poco retrasada, espérale en el coche Ok Hoy quiero gritarlo No sobran las palabras Hoy llegó el tiempo De liberar mis sentimientos Alma letal Te quiero amar Cumplicidad esta noche Déjame entrar Sin preguntar Ser tu mitad Esta noche Es que no enamorarme De ti Es inevitable Quiero Pero no puedo Resistir Este sentimiento Solo pienso en dibujar Mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme Es que no enamorarme De ti Es inevitable Hoy Debo Quedarme Lejos de tus labios Si Estás Tan cerca No controlo esto Que siento Alma letal Te quiero amar Te quiero amar Un beso Basta esta noche Déjame entrar Nadie sabrá Hay que soñar Esta noche Es que no enamorarme De ti Es inevitable Quiero Pero no puedo Resistir Este sentimiento Solo pienso en dibujar Mis deseos Sobre tu cuerpo Es que no enamorarme De ti Es inevitable Tu boca dice ven Tus besos dicen ven Tus ojos me derriten Baby Tus manos dicen ven Tu cuerpo dice ven Tus brazos son peligro Baby Es inevitable Es inevitable Es que no enamorarme Es inevitable Te quiero Pero no puedo Resistir Este sentimiento Solo pienso en dibujar Mis deseos Sobre tu cuerpo Es que no enamorarme De ti es inevitable ¿Nos vamos?